La guerra Hemos perdido la guerra No No ha habido supervivientes Me lo prometiste Prometiste que volverías Ya estamos a solo un paso del lugar De ser... De ser ricos Solo tenemos que llegar a un pequeño pueblo Y echar a sus habitantes Y habremos conseguido nuestro objetivo Habremos conseguido... Nuestro petróleo He venido a ayudaros ¿Qué quiere? ¿Quién es? No quiero que te acerques más a ese hombre ¿Lo has entendido? Lo siento... Pero no vamos a marcharnos del pueblo Ni de nuestro hogar No te preocupes Todo va a salir bien No puedes iniciar el ataque ¡Son civiles! No me hables de esa mano... Solo tienes que darme más tiempo Estoy a punto de comenzar Me da igual lo que digas Ya te he dado demasiado tiempo Además... No me vengas con lecciones de moralidad Fuiste tú quien mató a su mujer No yo ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme de él? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme de él? Ahora... Ahora... Ahora ya se me ha sido tarde Ojalá nunca lo viera conozco No... No puede ser... Mi pequeña... Mi hija... Mi querida Mulan... No puede... No puede haber muerto... ¿Vas a defenderlos? No pienso participar en esta matanza Ella murió por mi culpa ¿Vas a traicionarnos por culpa de una furcia? No te atrevas a insultarla Voy a ayudar a ese pueblo Voy a hacerlo Y voy a hacerlo... Por ella... Mi flor de loto